Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de moazanga.com Marimelda Cardona. Bueno, en este video te quiero hablar de hacerte una reflexión y es si te has preguntado otro año que pasa y yo sigo igual, ¿qué es lo que me detiene? ¿por qué no consigo lo que yo quiero? Esas son preguntas que no sé, a veces uno siempre se hace, ¿qué es lo que me está pasando? ¿qué sigo igual? ¿por qué no avanzo? ¿por qué no consigo el éxito? Y la realidad es que en mi libro Invierte en Ti, Tú eres el mejor activo, describo algunas de las creencias limitantes, somos esclavos de unos paradigmas mentales, somos esclavos de una información que tenemos de manera inconsciente acerca del dinero y realmente hasta que nosotros no nos liberemos de esas falsas creencias, vamos a seguir igual y vamos a seguir preguntándonos otro año que pasa y sigo igual, ¿por qué? ¿qué es lo que me detiene? Me gustaría ahora en estos días estoy colocando unos posts donde tengo, donde te hago la sugerencia, libérate de las falsas creencias acerca del dinero. Tengo una lista de falsas creencias como por ejemplo, para hacer dinero, tengo que tener dinero, el dinero se consigue trabajando duro, tiene que estudiar para que vaya a la universidad, para que saque un título, para que se consiga un trabajo. Tengo una serie de lista de creencias limitantes que me gustaría que también leas, añadieras tus propias creencias limitantes y vamos a primero a establecer cuáles son esas creencias limitantes, ese es el primer paso digamos para poder avanzar. Luego entonces vamos a verlas, a leerlas, a identificarlas y luego entonces nos liberaremos de ellas. Pero bueno, de todas maneras esto es todo un proceso, te cuento que ya empezó el verano, este ya es la época de, digámoslo, primavera, mira que los árboles ya empezaron a crecer, las hojas, estoy por aquí al frente de mi casa porque quise salir a hacer el video como aquí afuera y a mostrarte lo lindo que está ya este clima. Ya llegó la primavera y disfrutando entonces del aquí y del ahora. Bueno, entonces hace esa lista de creencias y vamos a mirar, entonces después vamos a mirar paso a paso como nos liberamos de ella. Recuerda, invierte en ti, tú eres el mejor activo. Chao y gracias.